Jesús en Juan 17 dijo que nosotros no somos de este mundo. Es cierto, aquí es donde vivimos, pero no debemos de adoptar sus costumbres o sus acciones, sino que más bien debemos de marcar una diferencia. Entonces lo primero que debes hacer es no tratar de encajarse. Nunca vas a lograr de encajar en este mundo porque no sos de este mundo. Sos un ser espiritual a quien Dios creó y por eso nunca vas a poder encajar aquí. En segundo lugar, es muy importante que des a conocer tu voz. No tengas miedo de expresar quién sos, en quién crees y que Jesús es tu Señor. En tercer lugar, acéptate como cristiano. A veces nosotros mismos rechazamos el hecho de ser cristianos y nos da miedo que los demás nos rechacen por eso. Y debes de aceptarte a ti mismo como cristiano y saber que tienes lo mejor que los demás que no conocen de Jesús no tienen. Y en cuarto lugar, es muy importante que te involucres en las actividades que hay en tu iglesia. Si no tenés una iglesia, tenés que buscar a dónde ir y dónde congregarte. Eso te ayudará a tener un círculo social ahí en tu iglesia y a tener gente que te pueda edificar. Así que recuerda que no sos de este mundo, pero vivís aquí. Y aún aquí puedes disfrutar de tu vida cristiana. Y la solución es que no trates de funcionar para el mundo, sino funcionar para Dios aquí en la tierra. Y ya te significa abierto. Y ya te service a ti mismo como cristiano.